Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable y de su sol Todos vuelven al rincón de un pesadero Verde acá su floreció más de un amor El aire que duerá en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Recuerdo el pecho del Maríbe Verde cuando un sol baja alzado Recuerdo mi feliz, mi feliz Mariposa del pasado Cuando el alma se entremece Con las voces de la piel La memoria de un amigo Un perfume de mi Con las voces de la piel Con las voces de la piel Con las voces misericordia Con las voces de la piel ¡Vuelve! ¡Y me ciego a los olvidos! ¡Vuelve! ¡La esperanza que no ha muerto! ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Sensi, Sainz Cero! Gracias.